Insight Story Uganda Real source of political updates Real source of political updates My first name is Burundi 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 Today we are the UF Provided by Burundi In syulis En este caso, nos vemos en el próximo video. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 de la economía, de la�ilidad subraya la inclusión de las venezolanas y otros. ¿Tú, cuántos y qué ? ¿Qué y ese es el mejor año que está trabajando juntos en principio? Sí, se lo aprendió a la inclusión de las venezolanas. No, 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 no. La vez que la gente se no hay un parlemento, se no le hace. Y allá éramos otros cosas que nos desercidas. Le pensamos que le estoy de nuevo en el partido para mí y le thứ que hayamos besado para el primer lugar. Leice de la UPC. Porque el área en el que tenemos que sentirnos nuestra libertad. Estuvo reaccionado y expandido. Nosotros decimos que el Gobierno de la Cámara está hablando diferente. El Parlamento fue defiéndido. Porque el gobierno ha estado abierto. En la La Casa va no comer eso, el pastor. de la pata yubisopu mucatulich un poco antikerizia jibarumbia we must know that's why the americans have defined fundamentalistic kiralixi isabiki kiralixi yabamodalixi tuwe tu kuatonu je ubusilamu uwebo achi banalukarala we are not attacking islamu katiba nubawa kutti ahaba kazi bobo wana kuwa yumu kazi muna abu umu niba kala yina chambers muna aliawa nabalaba ko nabire msikira muka kazi muna so we must nenebiba limana banalukambo bbako tenga temun naidim katiri tala mauri yiteta kapi umu kutu kiti european iman as usual musefone kuma uri kwa zi gara nyo bedia nothing is embarrassing than mentioning a school when you did the open education which is not in existence sakala mauri yaka feyo i was brought up by the media el señor presidente el título de la ciencia de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad y y y y y y y en este momento, a mi rio que a mi aukele, era el presidente de la Bogotá. La Bogotá es la segunda oposición de la que había tenido la oposición de la Bogotá. La Bogotá es el presidente de la Bogotá. da mucho más sabes 下面 eso estamos ¿por qué bueno subjective bonne de mi mi El policía con el policía parlamentaria de la Comité, les que me dije a su palabra en el saco y yo le he avisado. Los medios de presión estaban sentidos al policía. El policía se llamaba. La persona ha comentado, canta de login. Ya trampas inform solar, el director de la calle y coincide en su Michelangelo. Yaespère .. para que sea que el comandante de nuevo que el uso yuaf got an opportunity to talk to the police talk about this up where you put in the people's mind when it's acting in a minute it's put a couple of them are gonna put it up in the office is out of the package will cover the ball what we teach you to in a movie more than you can give them going to interview me room so that was has he featured indeed he said the past la primera vez, la primera vez que me dijo, me dijo que me quedara. Establishing el ambiente. Pero cuando me levanto, me dijo que me quedara. Me quedara la bomba, me quedara la bomba, me quedara la bomba en las primeras. ¿Has visto? ¿Has visto? Las tres cosas. ¿Has visto? La bomba. ¿Establando la bomba? ¿Has visto la bomba? ¿No era delante? No estaba en interés. Para que o sea. El ejército o el ejército. Deo�nt-se la policía. Fijaos por la policía. El señor León dice. El señor León te hindo. ¿De quién le hemos escuchado este hijo? Así que el señor León te aprendió. He le contado a la Presidenta. de intercambio before this man ojo la jacobu hafi porque me hagani de nuevo andejo ojo la musta explain the police man yes from where batukube miko bakubaba antuaba polis abu baguja okuba boda boda obusungu beba yina echoko ni baba gozizako nkambi ya ya palaxi ya sambia eriku ya kapu mpulisa kadaku daunga masenyesi waka jeko yes didn't they did they investigate No, 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 no.